Música Gente de Huancaio Pone, gente de Cadena Televisión Estamos en Orcotuna, ¿por qué? Porque queremos conocer y saber un poquito más Un poquito más de nuestra tierra Sobre todo de conocer y valorar El ruido que hacemos siempre En los Huancainos Bueno, queremos valorar un poquito también Y ver un poquito, observar la arquitectura De cada lugar, queremos ver un poquito Lo bonito de la arquitectura de este lugar Y sobre todo tener un plan especial Para que tú puedas salir cada fin de semana Con tu familia, así que acá te Huancaio Pone Hoy somos Orcotuna Bueno, gente de Huancaio Pone Me encuentro con Marcela, ¿verdad? Marcelita, que es de Lima Pero a los tres meses me cuenta que ha venido aquí a Orcotuna Y se ha criado aquí en Orcotuna Sí, acá, claro, he crecido A los siete años Ya me puse a hacer negocios He trabajado cuando ya He fui a Lima Y ahí regresé A los trece años me hicieron casar Jovencísimo Porque, claro Bernadita, cuéntame un poquito Estamos aquí en Orcotuna En este santuario de la Virgen de Cocharcas Y hay una historia acá, ¿verdad? En estas montañas La Virgencita ha aparecido acá ¿A dónde? Allá Bien bonito es Yo fuera, pero ya no tengo miedo A la mareo Allá cuando tienes que ir así, así, así Y ahí miras una poza Y ese tiempo también habré tenido pues siete, así años O seis años Cuando estoy mirando el pozo Y había un bebito ahí Entonces el bebito ¿Y en las pozo? No Sale del agua Nada más del rezo Pero de acá pasando Había un Un pozo Un pozo, sí Había un bebito Y en la Virgen La Virgen estaba ahí Lavando sus pañales Entonces cuando estaba lavando los pañales Había una viejita que vivía con su esposo Ahí le hablaba Le decía ¿Qué estás haciendo tú? Para su nombre No lo escucho Y yo le decía ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Acá papacito Le dice Que estoy lavando mi ropita De mi viejito Y te puestas con su capa Y pido El este El aire No sé Ustedes saben El aire Que ha venido así Para llevarse todas las casas Así ahí Y la Virgen Hizo su manto Y se fue para lejos Donde está el árbol Así ha sido Entonces ya Me fue a Lima A Lima Ya estuve Ya cuando vine Ya Estaban haciendo esta casita ¿Y antes no había eso? No Si así sacaba Y esa escalera Tampoco no había Yo me iba solita Así Ahí está saliendo Allá Mira Sí Y ese Hay camino Que puede subir hasta arriba Como un mirador ¿No? Sí Como tambos arriba Ese camino No había cuando yo era chico No había Y esa se andaba Sin zapatos Así Así Y no había Hasta llegué Después ahí Yo le decía Oye Ven Que sube Bajamos corriendo Sin zapatos Y así era Muy bonito Después ya Nos fuimos a trabajar Para la provincia A Lima Y así fue Vamos a entrar Tú también quieres entrar Mi señor Hay que conocer un poquito más De Orcotuna Hay que querer lo nuestro Hay que visitar Cada fin de semana Con la familia Y sobre todo Conocer más Y conservar Nuestra cultura Y nuestra tradición No construyendo Como si fueran De Lima Con techos así De vidrio De todos los colores Como si fueran No Hay que conservar Nuestra tradición Nuestra arquitectura Crear lo nuestro ¿No señor? Claro Sí Debe estar bonito Acá Cuando no Tiene Para los míos Ya pues Había luz acá Lo apagaba Para que vengas Más criado Más criado A la chica Lo chapaba Lo hacíanse dormir Ahí a donde están Ya después ya Vinieron Para que cuida Ahora como ves Está bien Está bien Por la fiesta Y ahora cuando ya No hay fiesta Silencio está acá Silencio así Hay que visitar Hay que querer Y nada Gracias señorito Por contarnos Un poco la historia Cuidadito Si algo es por ahí